¡Vamos! 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 ¡Vamos, apelado! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! En los cielos de unión ¡Y en una fiesta cabía! Allí sé, partió un melay, la única fruta que había, yo partí una sandía, le ofrecía una casa. Ay, me contestó desconsolada mucha, mucha, gracias caballero que estoy, de luto y no puedo comer fruta colorada.